somos tiro al blanco somos los mejores bueno será que roberto jiménez va a seguir haciendo cambios deberá debería la salida de jormen molina que es cuota de quién si es cuota de quién es para poner en otro lado o le están coartando la posibilidad al jefe político de jormen molina no sé quién es no sé quién es pero si me parece muy extraño una mujer trabajadora seria respetuosa con buenos resultados salga de la noche a la mañana bueno hay un hombre que viene trabajando bien que se llama robert sánchez con errores claro que es de carne y hueso quiere mejorar yo creo que robert en ese puesto donde está debería estar otra persona y él en otro en otro puesto que le aporte más al alcalde o que le aporte más al mandatario de turno es hora que tomemos decisiones corrijo que tomen decisiones el de servicio ya creo que se va en diciembre creo en fin van a seguir movimientos en el gabinete de roberto jiménez naranjo y en pereira que no el alcalde se siente cómodo pero creo que por ahí va a haber un pequeño remesón vamos a ver lo cierto y claro está es que hay mucho pone queja que está asustado